Mis amigos, acá les vamos a dejar un tema de Mauro Barleta con la guitarra de Jorge Ramírez y José Barleta. Adiós, pueblito querido, camino a los libros tengo que marchar, voy a buscarle un recuerdo que hace mucho tiempo no lo puedo hallar. Adiós, pueblito de Antalio, pasar a los años y he de regresar, para encontrarte distinto silencio soy triste en tu soledad. Para encontrarte distinto silencio soy triste en tu soledad. Cuando te adoro, por lo que he vivido, con mi guitarra te cantaré, para recordarte toda la vida, dentro de mi alma te llevaré. Para recordarte toda la vida, dentro de mi alma te llevaré. Por tus caminos de piedra me alejo pensando que ausente estaré. Y con un eco dormido, los tejeres ambas también llevaré. Y en esa noche de luna, cuando estrellado me quieres volver. Cuando te adoro, por lo que he vivido, con mi guitarra te cantaré, para recordarte toda la vida, dentro de mi alma te llevaré. Para recordarte toda la vida, dentro de mi alma te llevaré.